nuevas que tú tienes que adquirir, a qué tiene que dirigirse, teniendo en cuenta que la situación de digitalización de la justicia no es uniforme ni homogénea en todo el territorio español, pues esas aplicaciones no son igual de útiles para todas las comunidades. Es más, ahora mismo, pues comunidades autónomas como la Valenciana, que acabamos de adjudicar este mes, el expediente digital nos interesa mucho más aplicar esos fondos para el proyecto de digitalización que para un proyecto de interoperabilidad, para que se comuniquen todas las comunidades autónomas, si yo aún no tengo implementada la digitalización. El problema es que no todas estamos en el mismo camino. Unos han avanzado antes, otros después y entonces, si esos criterios son tan estrictos, pues algunos de ellos no son viables. ¿Y cuál es el problema? Que si no lo aplicamos para la finalidad prevista, se pierde el dinero. Cuando estamos, no obstante, trabajando y invirtiendo mucho dinero, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana llevamos una inversión en tres años de 40 millones de euros en puestos de trabajo deslocalizados a través del reparto de portátiles, en la digitalización de las salas de juicio y ahora en la implantación del expediente digital. Pero, sin embargo, a mí ahora me dicen que esos fondos los tengo que dirigir a implementar una serie de aplicaciones que yo lo tendré que hacer, pero cuando tenga desarrollado mi expediente digital. Y esto no es un problema solo para la Comunidad Valenciana, Cataluña tiene un problema similar, aunque ellos han avanzado más en la implantación. Andalucía acaba de empezar y también… Entonces, el problema es que creo que, pues igual que han hecho otros departamentos ministeriales, los criterios deberían de ser más flexibles, porque queremos invertir esos fondos en modernización y digitalización, pero cada comunidad autónoma tendrá que adecuarse sus tiempos.